como tengo un round mismo otra vez por tío porque no podemos jugar un ground dead o un buraco, o un plaza ¿sabes lo que pasa acá? ese clip lo voy a mandar me faltan fuerzas a mi me gusta por ti pero que aun así tío no nos pueden parejar con maestros 4 tío somos diamante 1 y diamante 2 una galletita o algo master 4, 3, master 2 ya me llego ¿qué le pediste al dedo de su cuna? no, que asco es más mala pinta los dedos de su cuna es un risquete te da poder o me mata o te mata si no eres la elegida yo creo que me muero llevo un xd habría que ganar si, cubro medio desde atrás fuera hace un rosito medio vale, alex tu ve este vlog y los otros te van a meter a del tío en portugués ah no, va el guiri voy yo con el ah no, voy yo con rangers no, no, no nada medio eh cuidado eh a long maybe ve, ve, velo no, no, no ha visto el guiri ha visto el guiri la bomba, velo cuidado cuidado que lleva en escopeta osea ha subido uno ya joder, porque lo he escuchado de refilón si no me muya tío puede morir casi me muya un tío eh ale gracias un cobala ale mi tío porque voy tan lagueado tío porque voy tan lagueado casi me muya un tío un tío tío ahora lo miro veje que iba a decir le he visto un guiado hay unos muertos hay unos muertos todo me ha pegado ¿en serio? 22 tu casi me va a matar es que el guiri le ha ido a un cuchillo el veje ha pasado otra imagen paren todo hoy nos bajamos de la red hijo de puta vale fuerte escena puede ser rosito a eh cubro medio mira el apartado de imágenes Grey cuando pueda si lo tienes en el móvil a mano o algo ahora 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 estoy cubriendo medio larga hay un tío lower larga eh no puedo picar más tío bueno venga pique Alex ahí muy low larga tío el de larga quién es Alex está muy low vale alguien tiene un arma de mierda se la cambio tengo la M4 vale ah va para para te本es muy pesada perez te uno tiene un arma de apretador mas por me voy a ir a mi server con la stefanie que quiere hablar conmigo Y jugando en mitad de una partida ¿Vos tú no estás jugando? No, yo no Pensaba que eras el sentinel ese Adiós chicos, luego me meto aquí atrás Adiós Bueno Naruto Me ha matado con yo mismo No Teo Casi me mato yo mismo con mi piña, te lo juro, no estoy de coña No he equivocado tío, no he movido No he matado A side No mueras, no mueras compañero Dale Viri No, 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 no Buena, buena Se ha ido, se ha ido, mid Afuera, por afuera No pique No pique Vaya Bueno, 12 espectadores No pude ¡Calla! ¡Es una F4! ¡Si se la va, mira! Mira otras cosas, Ranger No me mire, a mi mire el guiri Alex, cubre medio con el sniper Te miro, miro, ¿vale? No, va el sentinel para vino Es que esa posición Se la comen siempre Pero claro, el que este conmigo Lo manda Quiero flash afuera Joder, que flash Más flashes? Por favor Le he roto el chaleco al de arriba, eh Joder No, tío No, tío ¡Salta! ¡Salta el humo! ¡Salta! ¡Salta el humo! ¿Vena? ¿Info? ¿Va a ser B? Mid Bomba, bomba en la puerta de B ¿Por qué tenías tu? Ranger, cuidado por ahí, eh Me han matado la niña Hay un aguja Hostia Está en mid Está en mid Bueno No tengo ni idea Voy a venir por larga B, vale Lo tengo yo, pero no hay nadie Ah, ok Pues yo tengo medio Yo estoy cago Vale, está en el túnel Asistencia El M4 La misma Alex, mira medio No voy a salir de primera porque me cae una flash Larga Cabrón, el de arriba, ¿quién es? Hostia, tío No, la tengo aquí No, la tengo aquí Vete, guarda Está ahí, está ahí Venete, loco No tengo nada de dinero Yo sí puedo dropear, yo dropeo ¿Dónde estás? No te loco ¿Cómo se notan los dineros? Está el Grey en los conciertos Sí, sí, sí Me da para darte aú Joder, es que lo he hecho muy mal, tío No sé por qué Tío, me ha biteado ya Bien Tiene que venir uno a pasar No, está en el ná, ya, tío Entonces, nada, uno arriba en el hueco Ahí empezó a yo, tío Es decir Bueno Ah, tío Me voy a comprar una escopeta y me voy a poner cerco Y me cubres arriba, ya Pero es que arriba saltas a mi padre O me lanzan un humo, ¿sabes? Joder, flasheado tres años, tú Nah, no veo arriba Pues entonces me pueden matar No, muy tocados Muy tocados en el hueco, en la ventana, tío Super tocados los dos Bueno, Ranger Otro más, otro más Otro más Bueno, Ranger Cuidado en larga, eh No lo tiene nadie, tío Buena, buena Bomba, tenemos bomba Vamos, va, va Buena, buena Ladies ¿Alguien mira larga? Sí, lo tengo Puedo mirar arriba Si quiere ¿Dónde está el último? Pues supongo que en medio Si, si Eso no es Yo estoy pensando que la de las piñas en medio no es nada Es que están todos ahí Tiramos si quiere No pasa ahí, claro Solo rompe chalecos Es que ni mata, tío Y si tiran una flash Yo puedo asombrar por a long, eh Pero tienen que esperar que llegue Joder, que flash, tío Alguien puede se matar en medio Ya lo he tirado Ya está Bueno, me ha deleteado Está hecho ¿Dónde es eso? A long me estaba esperando A long y medio Estoy muerto Estoy muerto No, no, eco ahora Yo tengo 5 mil Yo voy a ser puro eco ahora He comprado una GGR y una piña y me gasto mil Me la tenía que jugar Están en mid 2 Están en asa y yo Guarda Guarda No, no, no No, eso es bien Guarda, guarda Que amigo Que Dios te hace Lo lleva Y pone guatapaga Ya se ha hecho más alto ¿Qué quieres? ¿Lo has escuchado? No No Lo he escuchado pero Digo, se habrá dado cuenta No, yo he escuchado el canto también Bueno Ya, ya Estoy flasheado No, tío, estoy Estoy disparando Hay uno tocado en medio No Plantándome No 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 Ahora esta jugando al Call of Duty Mr.Batek La ultima vez que lo vi jugaba a eso Al mobile, no? Alguien se acuerda del Rainbow Six Igual que el joker, el joker jugaba un montón Si, si, la mia tambien Al Call of Duty mobile, pero ya se retiró el joker Yo creo que sigue jugando al Call of Duty ¿Cómo es esa? Tira flash Va a ser el joker Va a ser el joker Va a ser el joker Bomba Se han tirado un humo mal eh, ellos Osea, se han tirado un humo que les perjudica a ellos En medio Están en tu respawn Te he asustado He comido a el eh Pues por ahi estan La tijera La tijerita La tijera ha funcionado La tijera ha funcionado Hostia, estoy muerto yo ahora Porque ninguno está ahí en B tío Porque no hay nadie en B Hostia puta Yo, llegando yo Y hay uno No Van pa' ver Uno no Plantando Plantando no? No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo yo los super cascos Ah, van a ver Están bien puestos Están bien puestos esta vez De nada y uno Estoy yendo No, no Paren todo Hoy nos bajamos de la ranger neta Cabron Hoy nos subimos a la ranger neta Musgo, musquito Están buenos los memes Bomba Vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar la ronda Cuidado este FK No esta FK Esta si Pero no estaba nada, lo habia dicho Estaba plantando nada, de hecho Osea que tenia bomba FK se ha pirado Ha tardado 5 años en rotar Para morir Ha jugado terrando Hazme que agua Para no plantar y irse por el centro Ehhh, Mita o que? Mita D Es que con las XT nos van a reventar Yo diria BL Vale, pues vamos BL entonces Tenemos revolver algunos, yo llevo un revolver BL, entramos de una BL BL Están en nada eh Si, si, plant, plant, corre, 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 corre No, 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 no Os va medio eh Os va gente, uno medio Se mueren No ha ruido por ahí Unos en escaleras y otros en ahí Shhhh Hemos plantado o no? No No, escaleras se hay Y en las cajas Tien por cien No se, lo he visto antes A lo mejor algún No, a mí me ha matado el desay que le da un hit A ver, es que yo he saltado tan alto desde la escalera que el chaval ni me ha visto y... Yo me he comprado torredor, Berti Y ahí, full caca, wey No, fraco, en la escalera he saltado... Joder, no veo nada Hay dos en medio o tres, eh Si Hay que ir a, creo yo, hay que ir a Pues venga, entra Entra, entra, que no hay nadie No hay nada, hijo de puta, tengo AK aquí en medio Pune un salto Vale Eh, cago, hay un AK, es medio Hay forzado, eh ¿Cómo? En mi cuerpo hay un AK Pero, ¿tú dónde has muerto? En medio Vale Ese, ese Roto el chaleco, sal Vale, pues tenéis dos AKs ahí, ¿qué crees? Yo ahora la cojo Me he quedado sin bala, tío Me he quedado sin bala Dentro de una Con la MP5, me la pego Ojo Te flasheo si quieres Entra, 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 entra Te flasheo por la ventanita, entra, entra Por, por, por... Esta es la AFK Nooo, me la pega el cabrón Vale, me la pego ¿Dónde es eso? ¿De dónde me han matado? Esta es de nada ¿Lo has visto? Joder, le tenían la mira para el Quick Oye, ¿qué ha pasado? No entro nada, no viene a ti Me he quedado, Balón Ost... O sea, lo voy Me renta, ¿ahora? Bueno, ¿cómo perder dinero en un momento? ¿Vais a comprar? Yo no tengo dinero Yo he comprado muy rápido, la verdad No sé, te sé bien Forzar si queréis Yo no he comprado un revolver No tengo dinero Un revolver y un chalet, tío ¿Vilón? Yo, sí Toma la bomba, Ranger Que hago la mía La del Lurker Como siempre, eh Lo mejor puse a uno Si Pero que hace que el Guiri El Guiri me quita la bomba Y mira donde la he echado ¿La ha bugeado? No, la ha tirado otra Bueno, Alon, a side No tenemos bomba, eh ¡Ay, la bomba! ¿Qué ha pasao? Joder, ahora que tenemos pelis, Vito Bueno, voy pegando muchos con el revolver ¡Mid! ¿Mid? ¿El Ranger lo tiene? El Ranger lo tiene Toma el lag Toma dos, eh Toma dos, señores ¿Podrían ir a buscar la bomba alguno? Shhh Tenemos tiempo Es altamente recomendable ¿Por qué? Jajajaja ¿Habéis tanto tiempo? El tiempo se agota Madre mía, ranger Mirando al... Por si había alguien allá arriba, ¿no? Bien Madre mía, que la bomba está en el respawn ¡Solo 30 segundos! ¡Arriba! ¡Detrás, Ranger! ¡Atrás, detrás! No he visto a nadie Yo no he visto a nadie, lo juro ¡Cómo, WST! Bueno, que... bueno Os lo juro que yo no he visto a nadie No sé qué hace la bomba en el spawn, tío ¡Cómo tiró una ronda de abajo! ¡Cuatro tercios! Jajajaja ¡Solo lo ha entendido! Oye, hacemos... Aquí no hay resolución en este juego Vamos a long, tío El de long siempre... Yo me he metido por la ventana, tío Yo me he metido por la ventana toda No, 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 no Vamos a matar primero al Dalong, tío Yo tengo una flash, ¿alguien más tiene otra flash? No, yo tengo una piña, si te sirve Vale, yo tiro una flash Vale, está flasheado Uh, le he dado dos a una, eh He entrado una, eh, help Un humo, caguí, un humo, caguí aquí ¿Para pasar? No tengo nada Vale, ya está Vale, ya está Me mata a mí, me cagué en mi puta madre Me lo ha robado, cabrón Se llevaba un rato intentando buscándolo Intentando buscándolo Ok Le he roto el chaleco, eh Están medio Ya Breach Wins Buena, ¿no? Esta partida no tiene sentido, tío ¿Vamos de mí? ¿O qué? Ranger, vete tú conmigo, va Eh... Comprar una flash Piqueo medio, tío, no sé, haremos una... Por picks Mira la ventana a tu cagué con el sniper Ranger, rápido ¿Vienes conmigo? Vale, tiro una flash a mí, mira la ventana Pero al de a él, eh Si, si, si No veo nada, eh Joder, tío, venga, flash Muerto al de medio Ah, low, low CT Low CT Estamos en SAI ya, eh En la ventana, Ranger Estamos en SAI ya de A, eh Limpio Wow A la bomba Oh, con la espalda no hay nadie ahí Está en medio Vale, muerto en medio ¿Qué? ¿Cómo no le he dado el quick? Mid, mid Está arriba Se ha metido SAI Oye, no le he dado seql de milagro, tío Hacer click Entramos full a como macacos o qué Yo lo veo, eh Yo me meto por la ventana y... 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 ¿Sabes? Mira tiramos una flash medio, mira Seguidme No, pero hay que tirar flashes en side. Yo puedo tirar una de por el pasadil. Nunca sé cómo se llama eso. No, por el vagón ese. ¿Cómo se llama? Hay que tirar flashes en side, ¿no? Vale, entrar. Madre mía, si no me gusta de medio es porque no han querido. ¡Aquí está! ¡Mudios esto! He enfocado uno a las dos. Tengo CT. Yo tengo CT. Medio, el último medio. Mid, mid. Mid y no soy el último. No pique, no pique. Sube. Los dos por la ventana. ¡Ha roto el chaleco! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡A la la mano! ¡A la la mano! ¡A la la mano! ¡A la la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Es el rompedor! Es el rompedor. Es el rompedor. ¡Que dime tú! ¡Dega una piñal! ¡Dega y te rompe el chaleco! ¡Oheh! ¡No! Yo me he hecho una...